de la televisión mexicana que le trae lo mejor de las mañaneras del presidente y de todo lo ocurrido durante la semana en las conferencias de la jefa de gobierno. Yo soy Sandy Hernández y estoy más que emocionada de estar aquí una semana más. Y no bueno, hoy tenemos un programón con una súper invitada. Así que como siempre le digo, vaya por su botana favorita, relájese y quédese esta media hora aquí conmigo por supuesto en Capital 21. Comenzamos. Familia, recuerda que la semana pasada hablábamos sobre la presentación de las nuevas medidas contra la inflación a través del llamado PASIC. La autoridad suspenderá la revisión de toda regulación que se considere, impide o encarece la importación e internación de alimentos y su movilidad dentro del país. Bueno, pues el día lunes ya nos enteramos que comenzaron las quejas sobre este plan. Y todo por parte de algunos ganaderos de Chihuahua que están poniendo el grito en el cielo ante Sena Sica y Cofepris por esta licencia única para la importación de alimentos, así como por la exención del impuesto general para las importaciones. Así lo comentó el reportero Felipe Fierro de Atiempo.com. Señalan que dejar esto en manos de las empresas es muy peligroso porque no tiene la capacidad para hacer la supervisión, tampoco el personal y sería prácticamente incontrolable. Y es que ya desde la semana pasada que se presentó el plan venían increchendo las dudas y diversos rumores de que si nos iba a llegar carne contaminada, que quién se haría responsable si llegase a ocurrir algún incidente y demás dichos en torno a esta medida contra la carestía en los precios de la canasta básica. La Sena Sica tiene que continuar, tiene que seguir siendo el eje estratégico para el tema de salud, para cuidarnos, para que no tengamos un problema, pero es que no, que pudiéramos abrir una situación de bajar la inflación, pero por otro lado podemos abrir otro boquete que se llama salud. Y en esa no nos podemos arriesgar. Y es que si bien uno de los puntos fundamentales de la extensión en el plan antiinflacionario es la licencia única ante COFEPRIS y Sena Sica, esto no quiere decir que los alimentos nos vayan a llegar o contaminados o sin ninguna regulación. Lo que va a suceder ahora es que serán las mismas empresas quienes lleven a cabo estas revisiones en sus normas de calidad e higiene, ya que como se comentó la semana pasada, si llegase a ocurrir alguna emergencia sanitaria, que esperemos que no, las mismas empresas serían quienes tendrían que hacerse cargo y pues a nadie le conviene eso, ¿verdad? Una licencia para importar y puedes traer pollo, puedes traer huevo, puedes traer carne, puedes traer arroz, alimentos y tú te haces cargo, tú como empresa, te haces cargo de que esos alimentos estén bien, que no enfermen a la población, pasa algo, tú eres el responsable. La línea RTP que había estado buscando adquirir nuevas unidades mucho más funcionales, ya adquirió 45 nuevas y se espera que en noviembre lleguen otras 122 para tener un total de 171 unidades nuevas, totalmente nuevecitas y equipadas con todo lo necesario para tener una movilidad incluyente y de calidad en toda nuestra ciudad. Traen cuatro cámaras, traen botón de pánico, tienen la posibilidad de inclinarse, los técnicos dicen arrodillarse para aquellas personas de la tercera edad o que tengan alguna discapacidad puedan abordar con menores problemas de manera más fácil. Vámonos al martes con un tema muy importante del que ya hemos hablado un par de ocasiones aquí en resumen. Y familia, me refiero al grave problema de la sobrepoblación de perros y gatos en nuestro país y de la falta de conciencia en una parte de nuestra ciudadanía sobre el respeto a la vida animal. Y para ahondar más sobre este tema, el día de hoy tenemos a una invitada, bueno, increíble, periodista, fotodocumentalista y activista por los derechos de los animales. Les voy a pedir, por favor, que ahí en casa y aquí en el estudio le demos la bienvenida a Elidet Fernández, que nos acompaña el día de hoy. Elidet, muchísimas gracias por estar aquí en resumen. No, muchas gracias a ti por interesarte en el tema que bastante falta hace para la sociedad en su conjunto que tomemos en consideración este problema que es muy grave en todos sentidos, tanto ético como social, económico, en fin, es complejo. Y nos da muchísimo gusto sobre todo escuchar estas voces que hablan de temas, como decíamos, que muchos lo ocupan, lo hacen ver, pero no se saben los medios, los medios tradicionales. Eli, para empezar, cuéntanos un poco sobre tu trabajo, sobre tu acción y toda tu labor como activista a favor de los derechos de los animales. Mira, yo inicié en este movimiento en el 2012, creamos la organización Movimiento Conciencia, Fundación Internacional por el Reconocimiento de los Animales. Hay un gran problema en nuestro país, que tú lo has visibilizado ahí en la mañanera, que es esta fuerte crisis de sobrepoblación canina, sobre todo en situación de calle, y bueno, ha sido, lo has presentado. ¿Tú cuáles crees que han sido los factores responsables de que esto ocurra y que cada vez sea más esta situación en nuestro país? Primero, y es en lo que estamos ahorita, si los animales están considerados cosas en nuestras leyes, pues nuestro pensamiento va a ser que son cosas. Entonces, los animales tienen que tener un estatus, digo, yo no conozco de leyes, quizá lo pueda manejar mejor un abogado, pero tiene que tener un estatus jurídicos de sujeto de derechos. ¿Qué sucede cuando cosificamos a un ser sintiente? Vamos perdiendo la empatía. Los derechos van súper ligados a todo lo que se está haciendo en política y en estos tiempos de transición. ¿Cuáles crees que serían las acciones que, pues desde el gobierno tendrían que realizarse para evitar que este problema siga creciendo y que se haga, se haga justicia por los animales? El primer paso es que acepten y se aprueba una iniciativa que ahorita ya se va a dictaminar, que es justamente una modificación, una reforma constitucional. Al artículo cuarto y 73, el cuarto es el más relevante, que es considerar los sujetos de derecho. ¿Pero cómo podemos apoyar para que estos valores crezcan y podamos dejar de descosificar, enseñarles a los niños desde pequeños? ¿Cuál sería ese granito que podemos hacer? Por ejemplo, yo agradezco enormemente al presidente, antes Manuel López Obrador, que me haya permitido estar y exponer nuestros puntos de vista. Eso no hubiera sucedido en otros tiempos. Y eso me permitió platicar con la maestra Delfina Gómez. Está contemplando y considerar, introducir en la currícula escolar derechos animales. Entonces, te digo, tiene que ir de la mano. O sea, la educación, las leyes y, pues, bueno, los valores en las casas. Volvamos a lo mismo. ¿Qué valor puede haber si abandonas a tu perro de siete, ocho años que te ha acompañado? Y lo llevas a un antirrábico y le enseñas a los niños que así se desechan los seres vivos. Claro, o sea, ese es hacia el prójimo, finalmente. Es una cuestión de ética. Y además es la cadenita, la famosa escalera de la violencia, ¿no? ¿Cuál crees que sea la manera correcta de abordar cada que vemos un perro abandonado? ¿Existe algún protocolo de rescate? ¿A dónde podemos acudir en caso de encontrar y querer ayudar? Le digo a la gente, cuando realmente quiere y te da el corazón de rescatar a un perro y quiere ayudar, vete a los pueblos, vete a Tres Marías, vete a muchos lugares, rescátalo de ahí, esterilízalo tú, hazte responsable tú, desparasítalo tú, porque te lo tiene que atar todo el albergue. Ellos ya están pasándola muy mal. ¿A la marquesa? Vete a la marquesa, ve a todos lados. Entonces, sí, y si no te acomodó, pues búscale una familia. Entonces, todos como sociedad podemos ser rescatistas, podemos ser protectores, debemos ser rescatistas, debemos ser protectores. Más bien eso, es un deber. Es un deber, pero nada va a servir si no se regula la venta y si no se consideran los animales seres sintientes. Déjanos, por favor, tus redes, repítenos dónde podemos encontrar tu libro con fotografías de todo lo que pues has capturado durante estos años. Movimiento Conciencia en Twitter, ¿no? M-O-V, diagonal bajo, conciencia con SC. Nosotros lo ponemos con SC. Movimiento Conciencia en Twitter, también Movimiento Conciencia en Facebook. Elida, pues te agradecemos mucho este tiempo, este espacio, el libro y compartir toda esta sabiduría con nosotros. No, yo te agradezco mucho, de verdad somos más, o sea, de pronto me voy encontrando fuera del círculo de Facebook, que al principio ahí empiezas a crear como una comunidad, ahora me he encontrado en todos los ámbitos, de todas las edades, somos muchos. Estamos perdidos, sí, pero somos muchos. Estamos perdidos, pero somos muchos. Y es momento de unirnos. Es momento de unirnos. Movimiento Conciencia, pueden escribir Movimiento Conciencia MX, arroba gmail.com y pues crear una gran comunidad contra la violencia. Así es, Eli. Pues muchísimas gracias. Lo último nada más, que eso lo dijo un escritor que me parece maravilloso, que ¿qué hacemos por las personas? Erradicar la violencia del comportamiento humano. Estamos haciendo mucho. Así es, y estas violencias también contra los animales, con todo. Muchísimas gracias, Eli. Te dejo aquí en resumen y ahorita regresamos. Y ahora sí vamos con noticias directito al corazón y es que ¿a poco no casi todas y todos los mexicanos amamos el día de muertos? Y es que ¿cómo negar que el día de los muertos en nuestro país es un delicioso deleite que mezcla ese misticismo prehispánico acerca del inframundo con nuestra característica jocosidad mexicana? Y no bueno qué decir de las delicias como el pan de muerto, la calabaza en tacha y las tradicionales calaveritas de azúcar, que además son una amable forma de recordarnos que todos seamos amarillos, rosas, verdes, fifís o no fifís, al final vamos hacia el mismo lugar. Y este año el desfile de día de muertos que llevará por nombre y tema México, el ombligo de la luna, va a llegar hasta el metaverso. Sí, escuchó bien, hasta el metaverso porque como ve que el tradicional desfile de día de muertos será en dos modalidades. Una la forma presencial y tradicional y la otra en el metaverso a través de nuestros celulares y computadoras, con una fiesta de avatares al finalizar el evento y con la presentación de Ángel Aguilar interpretando la llorona y el clásico de Juan Gabriel, amor eterno. Ahora sí, la ciudad se fue con todo y hasta la otra dimensión con este festejo. ¿Cómo vamos a cerrar el desfile este año? De noche, todos los carros como pueden ver pues llegarán iluminados, aquí están los globos monumentales, aquí es donde cierra la historia, habrá un show de luces, pirotecnia y lo que se hace por primera vez, los drones. En el metaverso se realizará la feria del Cempasúchil, una feria alterna de flores en Reforma, la representación de la llorona en Huemanco, los festejos tradicionales en San Andrés Mísquic y hasta los pilares van a tener sus propios desfiles locales con creaciones de las y los artistas formados en sus aulas. La verdad, una belleza de celebración. Los invitamos a visitar la Ciudad de México en este monumental desfile del Día de Muertos y todas las actividades culturales que van a estar asociadas desde el 29 hasta el 2 de noviembre, fiesta en la Ciudad de México. Así como lo dijo la jefa, del sábado 29 de octubre al martes 2 de noviembre vamos a poder asistir a estos eventos, así que anótelo muy bien y vaya preparándose para que disfrute estos eventos junto con toda la familia. Familia y la guacamaya del mal otra vez salió a colación y a pedir al piste el día miércoles en la mañanera porque como recordará la semana pasada se acusó un supuesto espionaje a dos periodistas y a un activista, ¿se acuerda? Esto supuestamente por parte de la Sedena. Pues fíjese que esta semana se dio a conocer el informe real que publicó la revista Contralínea en el que Citizen Lab, dependiente de la Universidad de Toronto, Canadá, dijo que si bien sí se encontró que los teléfonos de estos tres personajes tenían el famoso programa Pegasus, no se declaró que en la autopsia que se le hizo a los sistemas se haya arrojado que la Sedena fuera quien se encontraba realizando este espionaje. Dice, evaluamos con alta confianza que estas personas fueron hackeadas con el software espía Pegasus. En este momento los datos técnicos disponibles para estos casos recientes de 2019 a 2021 no nos permiten atribuir el hackeo a un cliente de Enso Group en particular. Es decir, no se comprueba que el gobierno federal o la Sedena espiaran con el programa Pegasus a dos periodistas y un activista. Y otra vez nos visitó desde Quintana Roo el camarada Amir Ibrahim con un tema bien bueno del que poco se habla. El reportero expuso que el mecanismo de protección para periodistas se encuentra prácticamente secuestrado por un grupo de personas que no aceptan el nuevo periodismo que se trabaja en plataformas como YouTube y que no toman en cuenta a estos periodistas por considerarlos unos simples tuiteros y youtuberos. Son personas que han estado haciendo un gran trabajo de comunicación, tal vez en un estilo que a algunos no les guste, ¿verdad? Es aceptable eso, que los estilos periodísticos tengan gustos o no, pero que al final hacen una labor referente a lo que la definición de periodismo dice en la ley mexicana y en los estándares internacionales que también han definido que es un periodista. Personas, por ejemplo, como Frida Guerrera, que es una activista, jamás serían aceptadas en el consejo, por ejemplo. O sea, porque ellos lo que hacen es cerrar y se escogen ellos y ponen a modo. Y a ver, yo le voy a preguntar, Frida Guerrera, ¿qué caso ha llevado últimamente? Pues nada más y nada menos que la muerte de Pedro Carrizales, el mijis al que le dio seguimiento Frida Guerrera, investigó, se fue hasta Tamaulipas a apoyar a la viuda, regresó a la mañanera a presentar el caso, el cual, por cierto, muy poquitos medios le dieron cobertura. Claro, porque el Reforma y el Universal están más ocupados publicando si ya le pusieron los cuernos a Shakira. O dándole difusión al llanto de Galilea Montijo. Ya es demasiado, perdone. Galilea Montijo, está yo en llanto. Y entonces, los que sí se van a arriesgar el pellejo por las investigaciones verdaderamente importantes, se quedan, haga de cuenta, como la niña del meme, ya sabe de, ah, entonces yo, ah, a mi madre, ¿no? Pues no, es justo por eso que el mecanismo de protección debe tener piso parejo y considerar a todas y todos aquellos que ponen en riesgo su vida con tal de que las voces de las y los invisibilizados resuenen y sean escuchadas. Sí, pedirle a Alejandro Encinas que se democratice más el mecanismo, porque todo esto surge con una realidad distinta y ya están cambiando las cosas, lo estamos repitiendo, están cambiando las cosas. Entonces, que lo vea Encinas. ¿Y a dónde cree que se nos fue nuestra jeja de gobierno el día miércoles? Se fue hasta Guanajuato a la inauguración del 50 Festival Cervantino, ya que este año la Ciudad de México, además de Corea, fueron los invitados de honor en este legendario Festival Cultural. ¿Cómo ven? La ciudad estará representada por nuestros mejores exponentes en las artes escénicas, cine, conferencias académicas, exposiciones y acciones especiales que reflejarán un pedacito del día a día de nuestra gran metrópoli. Y ya entrados en el tema cultural, la jefa nos compartió un dato que pocos conocíamos sobre su vida, bastante interesante. En algún momento fui bailarina, así que este fue uno de los escenarios donde estuve. Y ya, desde Chamaquita se dice que ella era bastante inquieta. Mira este video en donde hasta una banda tenía con otros niños de La Palomilla. Llegamos al jueves y con tremendo destapón, y es que por fin conocimos a las y a los candidatos que serían presidenciables para el 2024 por parte de la oposición. Y de verdad, se lo juro que uno ya no sabe si reír o llorar. Para crean cuántos hay del bloque conservador. Dije que eran 38, pero salieron 42. 42, como ve entre las y los mencionados. Estuvieron algunos que ya eran predecibles, como es el caso de Ricardo Anaya y Samuel García, también Margarita Zavala y Lili Tellez anduvieron ahí en la lista. Pero definitivamente los que nos dejaron con el ojo cuadrado fueron, espérese nada más, Chumel Torres, Carlos Loret de Mola, Denise Dresser, Claudio X. González y hasta Lorenzo Córdoba salieron en la lista. Quiero morirme, me encantaría morirme ahora mismo. Vamos con un tema sensible y de suma importancia, ya que este 10 de octubre se conmemoró el Día Internacional de la Salud Mental y la verdad es un tema que a todas y a todos nos llega, ya sea porque nosotros mismos vivimos con alguna condición en este aspecto o bien alguien muy cercano. Y no me va a dejar mentir, pero las personas a nuestro alrededor juegan un papel fundamental en el tratamiento de estos trastornos. Y vea nada más el corazón del doctor Lamoglia que en nombre de su amigo el periodista José Gutiérrez Vivo grabó un video pidiéndole al presidente que interceda para apoyar al periodista quien desde el sexenio de Felipe Calderón fue cancelado en los medios y hoy día atraviesa una profunda depresión, además de encontrarse fuera de México. Y bueno, el tema fue presentado por nuestro amigo Han Salazar. ¿Qué le parece? Sí, vamos a verlo. Acompáñame. El doctor Lamoglia ha lanzado un video, ahí está en YouTube, donde le pide a usted que lo apoye porque está muy mal de salud y económicamente preguntarle si usted lo auxiliaría. Y lo digo porque es parte también referente y de una libertad de expresión, que por eso precisamente los panelistas se enojaron cuando lo entrevistaron a usted como jefe de gobierno y se lo invitaría incluso a incorporarse en alguna actividad de su propio medio. Vamos a ver un video, un pedacito de este video que amorosamente hizo el doctor Lamoglia para su amigo. Y Pepe tiene todo el derecho del mundo de regresar a su país con todos los honores y dignidad que merece porque fue el creador de la radio hablada en México y de una forma de expresión en la comunicación que cambió por completo la visión de la comunicación social y de la comunicación oficial en el país. Una verdadera injusticia que por supuesto nuestro presidente ya agendó una entrevista con el doctor y dijo que van a comenzar con el plan para traerse a México a Gutiérrez Vivo y que llegue con la cabeza en alto y con toda la dignidad que le quitó la rapiña que lo canceló. Muy bien hecho. Gutiérrez Vivo lo tengo muy presente, lo vamos a seguir ayudando Vamos con nuestro cierre de semana al que asistió el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard para hablarnos sobre el diálogo de alto nivel que sostuvo con Antony Blinken llamado Acuerdo Bicentenario. Nunca había habido un plan así entre México y Estados Unidos, no porque no hubiese acciones en materia de seguridad sino porque se tiene un plan común en donde hay responsabilidades de los dos, se llama corresponsabilidad y reciprocidad. El reportero Carlos Guzmán de Ava Noticias preguntó sobre la presencia de la Guardia Nacional en Catar. ¿Se va a enviar finalmente como se tenía contemplado, se ha dicho la posibilidad a efectivos de la Guardia Nacional como se ha publicado en algunos medios a cuidar a los 80 mil mexicanos que se estima asistan a esta justa mundialista? Entonces, ahí es cuando entraría en acción nuestros elementos de la Guardia Nacional ya que estarían en coordinación con los elementos de seguridad de Catar y así todos, manos a la obra a buscar a Pedrito que se quedó en el baño el chamaco y le metió un susto. Justo para esas emergencias de nuestros paisanos es que se van a usar, como ven, los mexicanos no estamos solos en ningún rincón del mundo, sí señor. Van a estar junto con los de Catar, que esos sí tienen la función de controlar los estados, etcétera, para orientar a nuestra gente. Si algo sucede, que haya alguien cerca de ti que hable español y que es autoridad y que te defienda. Óigame, no, no, señor. Si no lo hacemos y ocurre algo, lo que tú quieras, un diferente de otra persona, cualquier cosa, que te perdieron cosas, que no sabes dónde está tu lugar, mil cosas que pueden suceder. ¿Cómo los apoyamos? Entonces la crítica sería justificada, creo yo. Oigan, ¿por qué no perdieron? Entonces vamos a instalar un centro México donde estamos muy diversas instituciones, no nada más Guardia Nacional, que tenemos vela en el entierro, tenemos cosas que hacer. Ahí lo tiene, como dicen Marcelito Prevenido, vale por dos. Por primera vez todo un equipo, incluyendo la Guardia Nacional, trabajando por las y los mexicanos hasta Medio Oriente. Y antes de irnos, noticias parroquiales, porque sí Belinda no le dio el sí a Cristian Nodal, nuestro presidente sí se lo dio para una posible presentación en el Zócalo, siempre y cuando la intérprete del sapito esté de acuerdo. Y por supuesto, ya les estaremos informando aquí mismo la fecha. Podría ser el primero de diciembre que cumplimos cuatro años de gobierno o cualquier otro día. Nada más que hay que consultarle respetuosamente a Belinda, sí. Porque ella se portó con nosotros muy bien, siempre se ha portado muy bien con nosotros. Y así familia de mi corazón, con todas las ganas de mover el esqueleto al ritmo del sapito, hemos llegado al final de este programa. Yo soy Sandy Hernández, ya sabe que lo veo aquí la próxima semana. Les mando un abrazo, un besito, cuídense mucho. Chao. Chao.